A ver, mi banda tecladista, para los que preguntaron como, como pueden hacer el, el vibrato, sin el joystick, sin estar moviendo la palanca, aquella, ponerle más vibrato a tu trompeta, te vamos a chequear a ver como podemos, está sencillo, a ver, déjenme, sencillito creo, ok, cuando estamos ya, ya seleccionamos la trompeta, ponemos ok, ok, nos vamos a tonos de ajuste, ajustar, entonces, aquí, donde está el FLFO1, que, a ver, como se llama, AM, LFO1, IN, que dice el tío, todos estos son para vibrato, aquí, a ver, le damos vuelta, ya ustedes, cuán intenso lo quieran, le suben más, si quieren, ya disminuirle, el tono, como para, que le dé el toque del joystick, lo pueden hacer de aquí, del de arriba, y eso ya, como ustedes lo sientan, este también, bueno, lo ponemos a hacer otra vez, casi todos los, estos son para eso, se lo da como un poco más intenso, más cortado, ok, a ver, este de aquí, el FA, le da, le da, le da el toque de, como de aire a la trompeta, un poco, como, este, suave, empezando suave, se le pone este, es, es, es como si hiciera el joystick, subiéndolo poco a poco, ok, que sería este, el 57, por ejemplo, y aquí, le pones el vibrato, ya daría la sensación de, de entrar suave, ya, ustedes deciden, cuánto, le van bajando, el driver, para que se oiga más, más intenso, y aparte, le da, volumen a la trompeta, si quieren más fuerte, entonces, podemos poner este, y y y y y y y y y Más intenso Ok, otro también Entonces, básicamente Son estos dos Los que Es este de aquí Que les mostré Amp LFO Es el que le da el vibrato Que da el joystick Y ustedes lo Como ustedes quieran Y ese fue todo Mi raza Ahí nos estamos viendo En otro video Ahí se me suscriben al canal Haganme ese paro No sean así Y Alguna duda Y me lo dejan en los comentarios Y voy a tratar de Hacerles ese video Lo más rápido posible Así que ahí los vemos Soy Costeño de Nación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!